Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia en la que renovamos nuestro compromiso con Caminos del Románico que impulsa estos ciclos de conferencia en torno a temas del románico. Y por ello paso a presentarles a Rocío Martín Bronet de Caminos del Románico y es un placer también recibir a Miguel Sobrino González con el que hemos trabajado en algunas ocasiones y puntualmente sobre algunos temas. Y que nos van a ilustrar sobre el origen de una arquitectura singular, un posible modelo para los simbos Ríos del Duero. Muchísimas gracias y paso la palabra a Rocío Martín Bronet. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Asimismo, gracias también al Museo Arqueológico Nacional, a la nueva dirección, por continuar con este acuerdo de colaboración con nuestra institución, con Caminos del Románico, y, como no, con Beatriz Camberá, a quien agradecemos el tiempo que nos dedica y el que hoy nos pueda acompañar también. En la conferencia de hoy, es una conferencia, y lo siento Miguel, arriesgada, es una conferencia en la que se nos va a dar un punto de vista nuevo, una hipótesis de trabajo en la que ha estado trabajando Miguel ya un tiempo, y que espero que sea interesante para todos ustedes las opiniones en el turno de preguntas, pero les puedo asegurar que no nos dejará interferentes a nadie. En cuanto a Miguel Sobrino González, en la sala ya hay muchas personas que le conocen. Para quienes no le conocen, simplemente que sepan que es un hombre polifacético, que podríamos hablar de su gran capacidad como dibujante, como escultor, pero que hoy lo que nos trae aquí es su línea divulgadora. Tiene un gran interés por la historia medieval, por el románico en concreto, tiene una gran capacidad, como ya he citado, de divulgación, y ha publicado diferentes estudios, artículos, ha formado parte en seminarios, conferencias, en relación a todo el ámbito románico. Y bueno, pues si tuviera que citar tres obras, sin duda, señalarlas que muchos de ustedes ya conocen. Castillos, que es la última, monasterios y catedrales, publicados por Esfera. No quiero robarle más tiempo a Miguel, así que, cuando quieras, gracias. A ver, ¿se oye? ¿Se oye bien, no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Lo primero, es un gustazo así sentir tanto calorcito. Espero que se mantenga al final y que no me tiréis tomates y eso. Y luego dar, por supuesto, las gracias a Rocío por organizar estas jornadas y por su presentación, que ya llevamos también colaborando mucho tiempo juntos, y a Beatriz por acogernos en esta casa tan importante para la cultura española, y también por contarme una cosa que pensaba que igual la nombrabas, que a mí me ha conmovido, lo siento, pero digo, a ver si me voy a echar yo a llorar o algo ahí delante de todo el mundo. Porque es que resulta que la última conferencia que dio aquí en el museo Juan Carlos Ruiz Souza, que muchos conoceréis, pues fue sobre los simborrios del Duero, desde el punto de vista de una simbología muy sofisticada, hablando de la tienda de Solomón, la tienda del encuentro, las lorigas, las lorigas, pues esta especie de armaduras de cuero escamadas que él decía muy acertadamente que podían ser uno de los motivos de inspiración de la forma de estos simborrios. Y entonces, bueno, hablar de Juan Carlos para mí es hablar de alguien que sigue presente. Entonces, me parece muy emocionante, aunque sea solamente una impresión personal, el poder de alguna manera, pues el poder homenajear al amigo y al maestro que fue Juan Carlos y recordarle hoy aquí. Y bueno, aparte ya de todo, pues veo que estáis aquí muchos amigos también, hay personas muy eminentes, estoy viendo ahí a Riquenuere, que es una persona muy sobresaliente también en la cultura española, en la arquitectura, y bueno, amigos con los que estoy ahora trabajando en la Puerta de Alcalá, que les agradezco muchísimo que hayan venido, de Petra, de la empresa Petra de Restauración. Y bueno, pues con todo ello espero poder, familia, bueno, espero poder contaros esto con la mayor claridad posible dentro de lo que me permita, ya digo, estas impresiones personales. Os quería hablar de algo que, bueno, que llevo tiempo trabajando sobre el asunto. Juan Carlos llegó a conocer un trabajo que hice sobre el cimborrio de la sala capitular de Plasencia, de la arquitectura de Plasencia. Él lo aceptó con mucho entusiasmo, como era él, y bueno, pues fue un motivo así de mucho diálogo y muchas charlas con él, pero él no llegó a conocer otra cosa que después he trabajado, lo que es más general y que Torres Balbás definía como una de las grandes preguntas, de los retos que tenía por delante la historiografía sobre la arquitectura medieval española. Ese reto sería el encontrar el posible modelo, el motivo de inspiración para uno de los grupos de realizaciones, sin exageración, se puede decir que son más importantes, más notables, más sobresalientes, más originales de toda la Edad Media Europea. Ni siquiera hay por qué decirlo al románico, o sea, de toda la arquitectura medieval. De hecho, Street, que fue el gran descubridor de la arquitectura medieval española en los años 60 y siglo XIX, un arquitecto inglés vino aquí, él no era nada chauvinista, entonces, por ejemplo, llegó a Zamora, vio el cimborrio de Zamora y él decía que, sin comparación, que no había nada en Inglaterra parecido a aquello y que ni siquiera algo que le pudiera hacer sombra. Fijaos, la arquitectura inglesa medieval, él veía lo de Zamora y veía que era algo excepcional, único y que, sin poder descifrar de dónde salía, de alguna manera suponía un hito dentro de la arquitectura románica y medieval europea. Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido, precisamente empezando con este personaje de arriba, que es Street, George Erdmund Street, y el de abajo, que es Manuel Gómez Moreno, el patriarca de los historiadores españoles, de los historiadores del arte. Bueno, pues estos dos personajes, cuando llegan a Zamora, uno en el siglo XIX, otro a principios del XX, en su catálogo monumental, llegan a Zamora y, entre otras cosas, ven el sepulcro que veis a la izquierda, que es el sepulcro que está de un personaje anónimo en la iglesia de la Magdalena de Zamora. Y, entonces, los dos se quedan sorprendidos ante esa pieza. De nuevo, Street dice que no conoce nada parecido. Y Gómez Moreno lo que dice es que es posible que tenga alguna relación con lo que se ha puesto a la derecha, los sepulcros de Ávila y de Burgos, de San Vicente y de Las Huelgas, pero sin, tampoco, o sea, pretenece a esta raigambre, a esta progenie, digamos, de sepulcros monumentales románicos, pero sin poder hacer una afiliación concreta. Lo dejaron en el aire. Bueno, pues, eso se vio superado con el tiempo. Resulta que en los años 50 del siglo XX, Ponsorolla empezó a hacer la restauración de la Catedral de Santiago de Compostela y, entonces, en esa obra de restauración, una de las cosas que se hicieron fue renovar la estructura de la escalinata del Obradoiro. Y, entonces, en esa escalinata, al levantar las losas de la escalinata del suelo y darles la vuelta, permite, perza, dar un aparecer relieves, relieves de época románica, de muchísima calidad, que al principio no se entendió de dónde salía aquello, de qué podía ser. Enseguida se hilaron, se ataron cabos y se vio que esta escalinata es de comienzo del siglo XVII y que justo en esos mismos años se desmanteló, se destruyó el coro de piedra del maestro Mateo. O sea, la obra no cumbre, porque la cumbre es el prótico de la gloria, pero sí la obra final del maestro Mateo, el testamento de Mateo, en la Catedral, se desmontó por completo en el siglo XVII y se perdió, salvo algunas piezas que se sabía que estaban por ahí por la Puerta Santa y demás. Bueno, pues este coro empezó a surgir otra vez de la sombra al hacer estas obras de restauración. Entonces, a partir de estas piezas, durante un proceso que duró muchos años, al final, Ramón Izquierdo y otros investigadores consiguieron hacer incluso una reconstrucción parcial de ese coro mateano que resultó ser la obra que había inspirado el Sepulcro de la Magdalena. Es decir, una obra como la de Zamora, que estaba huérfana, de inspiración, de motivo de inspiración, se vio claramente que era una copia, una versión, de algo que estaba en la Catedral de Santiago. Bueno, pues eso que podemos ya decir, asunto solucionado, es algo que no podía verse igual en cuanto a la otra obra maestra del románico en Zamora, que es el cimborrio de la Catedral, del cruceo de la Catedral. Es una obra, ya digo, totalmente singular, para la que se han intentado buscar muchas, bueno, pues muchas posibles raíces. Aquí veis el exterior y el interior. Hay que decir también que este cimborrio ahora mismo está ahogado, en parte, por las reformas posteriores. Esa cabecera que veis a la derecha es tardogótica, la románica era mucho más baja y entonces el cimborrio sobresalía más de lo que se ve ahora. Y luego el interior, salvo esas obras de policromía que veis ahí, pues está intacto, como quien dice, la bóveda interior. Bueno, pues hay investigadores, desde el propio Torres Balbás, al cual yo venero, por supuesto, que apuntaban a una cosa que yo estoy completamente en desacuerdo con ella. Vienen a decir que, bueno, que tampoco es para tanto, que en realidad esa bóveda no deja de ser, pues, un paso más en la evolución del gótico. Bueno, pues no es así. No es así porque no se puede pensar que cualquier bóveda que tenga nervios o que tenga arcos, ni siquiera podemos llamarlos de refuerzo, que tenga arcos resaltados, sean bóvedas góticas, en absoluto. Hay muchas bóvedas que son bóvedas masivas, es decir, bóvedas de, por decir así, de familia clásica y que en el románico son las que predominan, que luego tienen arcos, pues, bueno, que muchas veces sirven para ayudar a la construcción, como pasa con los arcos fajones, ¿no? Estas bóvedas de cañón con arcos fajones, nunca se puede decir que esos arcos son de refuerzo, porque a esas bóvedas no les hace falta ningún refuerzo. Son arcos compositivos, arcos que servían para colocar las timbras, para ahorrar en madera, que esto Enrique nos podría ilustrar muy bien sobre ello, ¿no? Entonces, el confundir eso con algo gótico no viene a cuento, es algo en lo que ahora no quiero ahondar más, porque es una cuestión quizá demasiado técnica, un poco árida, pero sí que es verdad que se puede decir que una bóveda que sí que es gótica es la que tenéis a la derecha abajo, que es una de Brunelleschi, en Florencia, la de la Capilla Apache, en Santa Croce de Florencia. Esto quiere decir que no se trata de una cuestión de estilos, y yo creo que es que precisamente los estilos nos han molestado mucho a la hora de investigar y de entender las cosas, ¿no? Y el cimborrio de Zamora y todos los que vienen después se han intentado entender a partir del estilo, ¿no? De decir, es que esto es bizantino, que si es islámico, que si es… Bueno, es lo que es. Por supuesto, todo se impregna de todo lo que tiene alrededor. La misma puerta del obispo de ahí en Zamora tiene ecos de la mezquita de Córdoba, pero eso no significa que sea neogomella, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues, fijaos, para acabar ya con este asunto del gótico, despacharlo, como quien dice, dejarlo a un lado, fijaos, el cimborrio de Zamora, románico, y el cimborrio de Coutans, en Francia, gótico. O sea, esto es un cimborrio gótico, lo de la derecha, tanto por fuera como por dentro. Fijaos que la solución básicamente es la misma, un gran prisma sobre el crucero en el que ni siquiera faltan esa especie de torrecillas que están en los ángulos y que sirven, sobre todo, para estabilizar el conjunto, para añadir peso sobre los pilares y hacer que la carga de las bóvedas se lleve a donde se tiene que llevar y no desestabilice la estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues, desechado, por lo menos por mi parte, que esto tenga nada que ver con el gótico, hay más sugerencias desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Este Dubor, un francés, decía que estos cimborrios bebían también de una fuente que es los mausoleos romanos. A mí me parece una idea interesante por lo que luego veréis. Sí que es verdad que ya lo de la izquierda no es un mausoleo, es un triunfo, ahí en Croacia, en Adán Clisi, pero sí que tiene las escamas de la cubierta y estos dos mausoleos que veis en el centro y a la derecha, uno en Provenza, el otro en Catania, sí que tienen la transición del cuadrado al círculo. Eso ya es interesante, ¿no? Pues para ver que geométricamente ya los romanos estaban pensando en eso, aunque ellos no conocieran la forma de hacer pechinas ni trompas, pero sí que están ya intentando encajar geométricamente cosas de planta central, pero que cambien de forma, ¿no? Pero tampoco tenemos que exagerar en ese aspecto, porque a veces tendemos a hacer demasiadas analogías formales. De repente decimos, oye, fulanito se parece a menganito. Ah, pues igual son familia. Pues no, no tiene por qué. A lo mejor es que se parecen simplemente, ¿no? O bueno, tú me decías, oye, he conocido a un oftalmólogo que se apellida Sobrino. Pues por desgracia no le conozco, no es familia mía, me vendría muy bien que fuera familia mía. Pero, pues esto es igual, ¿no? Hay que tener cuidado con lo de establecer parentescos a partir de la forma, ¿no? Por supuesto, no hay que tampoco evitarlo, ¿no? Ni desecharlo, pero no darle un marchamo de, como un acto de fe, ¿no? Fijaos que aquí os pongo ejemplos franceses e italianos con los cuales se ha intentado establecer alguna comparación con los simbóreos del Duero, ¿no? Pero fijaos a la derecha del todo, la torre César en Probán, que tiene lo mismo. O sea, es parte de un cuadrado, torrecillas angulares, luego se va, digamos, yendo hacia el octógono y, hombre, en vez de acabar en un círculo, acaba en un prisma, pero Plasencia es un prisma octogonal, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad es algo que no deja de carecer de lógica. O sea, es una cosa lógica. Uno empieza a construir algo en cuadrado y luego hace una transición a un octógono y, oye, pues es normal que pongas unos jarrones en las esquinas, porque además de hacer bonito, están sirviendo a la funcionalidad de la construcción, están estabilizando esa construcción. Os pongo aquí varios ejemplos, incluso acabando con el observatorio de aquí de Madrid, incluso con dibujos de Leonardo, que dice, es que Leonardo se pone a pensar sin tener ni la más remota noticia de los cimborreos del Duero y le salga algo que, oye, un poquito se parece. Incluso la iglesia original de San Pedro del Vaticano, la idea original de Miguel Ángel, pues no deja de tener también cierto parecido o formal con esto. ¿Esto qué significa? ¿Que Miguel Ángel estuvo en Zamora? No. Pues significa que muchas veces las cosas acaban apareciéndose porque tienen un fundamento lógico que, de alguna manera, las hermana, acaba por hermanarlas. Bueno, pues, desechada la cuestión de estilo, desechada la cuestión del gótico, poniéndolo entre interrogaciones muchas de las cosas que se nos han ido contando últimamente, bueno, en muchos años, a lo largo de muchos años, el esquema que existe actualmente es este. Zamora es el hermano mayor y todos los demás, pues más o menos en este orden que os he puesto aquí cronológicamente, serían los hijos de... O sea, perdón, no el hermano mayor, sería el padre, Zamora, y luego los demás son los hijos de ese padre, porque todo el mundo está de acuerdo en que Zamora es el más antiguo. A lo mejor el esquema sería este más bien. Bien, yo propongo que en realidad son hermanos y que Zamora, desde luego, mantenemos que es el hermano mayor. Pero el padre, ¿dónde está? ¿Estuvo? ¿Sigue estando? ¿Podemos rastrear algo sobre su existencia en caso de que ya no esté? Yo creo que sí. Esa es la idea. Unos timboros a la búsqueda de su padre, que podría ser una serie de Netflix. Hay que decir que en la Edad Media la idea de copia estaba absolutamente vigente y absolutamente presente en todas partes. Muchísimos casos se podrían contar, y de hecho se ha publicado mucho sobre ello, en los que un maestro recibe instrucciones para irse a ver tal obra para que la copie. Naturalmente, luego la copia no tiene que ver normalmente con el original, pero sí que vaya como a aprender. O sea, es una idea de copia, decía Grauheimer, que no es una idea de copia como la vemos hoy en día, como una falsificación de Lacoste que intenta pasar por el Lacoste auténtico, sino que es una idea más de inspirarse en algo, algo muy admirado, para luego hacer otra cosa en realidad diferente, en la que de alguna manera se conservan los genes de la inspiración. Hay algunas veces que la copia sí que es bastante similar. Por ejemplo, ahí tenéis el Pórtico del Paraíso de Orense que ha estudiado Eduardo Carrero y que es una copia, casi una traslación de la gloria de Compostela. Pero fijaos que, por ejemplo, cuando Carlos III, el noble de Navarra, quiere hacerse ampliar el castillo de Elite, manda a sus arquitectos a Segovia, entre otros lugares, para que vean el alcázar de los reyes castellanos y que cojan ideas. O, por ejemplo, la Torre de Serrano, la Puerta de Serrano de Valencia, pues el arquitecto fue, entre otros lugares, seguramente a Morella y, desde luego, a Poblet, donde vio la Puerta Real de Poblet y le sirvió de inspiración. Luego hizo otra cosa. Pero eso está a la orden del día. Podríamos solamente hacer un listado de ello y ocuparía toda la charla. Entonces, claro, hay un edificio importantísimo, mucho más importante que Zamora, con perdón para los zamoranos, mucho más conectado con todo lo que se hacía en todas partes en ese momento, con un gran predicamento, un edificio muy imitado y muy emulado y muy admirado, desde luego, en todos los tiempos, que sabemos que tuvo un cimborrio y que luego lo perdió y que es la Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago se empieza en el siglo XI, como sabéis, se empieza incluso ni siquiera siendo catedral, luego adquiere ese rango y luego ya, a partir del crucero, se sigue en las obras con un gran empuje y con muchos fondos y demás por el famosísimo por el lado Diego Jalmírez, que está en el gobierno nada menos que de 1100 a 1140, 40 años. Bueno, pues, la mitad de los cuales como arzobispo, porque al principio estaba de obispo y en 1120 logró una maniobra política genial, que fue, oye, Santiago no era catedral, ahora ya lo es, ahora quiero que sea catedral metropolitana, quiero que sea la cabeza de una archidiócesis y que con eso amplíe muchísimo su poder y demás. Bueno, pues, lo que hizo fue, oye, ya que Mérida era una sede de una archidiócesis y ahora mismo está en poder de los musulmanes, formó parte de Al-Ándalus, pues voy a apropiarme de ese rango y me lo llevo a Santiago. Y entonces, Santiago se convirtió en el 1120 en una archidiócesis. Bueno, pues, resulta que este Gelmírez, una de las cosas que hace es precisamente el crucero de la catedral y en 1112 hace una cosa tremenda, tremenda, absolutamente, que es derribar el sepulcro del apóstol Santiago. O sea, resulta que Santiago, los restos que atribuimos a Santiago estaban en un cenotacio romano, que fue aquel en el que se supone que se descubrieron sus restos y demás. Ese cenotacio siempre fue una especie de santasatorum que se conservó dentro de la iglesia que fueron edificando los reyes primeros asturianos y que se conservó allí en la basílica de Afonso III. Estaba encapsulado dentro de esa basílica como una reliquia gigantesca. Bueno, pues llega Gelmírez y dice, este mausoleo aquí en medio me está molestando para seguir las obras de mi catedral, pues lo tiro fuera, además con la oposición de muchos de los canónigos. ¿Qué es lo que hace Gelmírez, en mi opinión? Hace una obra que de alguna manera sustituya, reemplace y dé mayor significación también al sepulcro del santo convirtiendo esa especie de cimborrio en algo que sea como una expresión exterior del sepulcro apostólico que hay bajo tierra, pues justo prácticamente debajo del crucero de la capilla mayor. Es muy sintomático que Conant, que es el que hizo, como quien dice, el gran análisis de la catedral de Santiago, como quitándole la piel barroca para ver qué había debajo, pues en sus dibujos maravillosos, cuando hace un dibujo artístico, pues pone un cimborrio porque no hay más remedio, no va a dejar ahí un agujero, pero cuando hace dibujos más técnicos, ya hace alzados, secciones y demás, el cimborrio lo deja como una especie de fantasma y en su libro sobre la catedral de Santiago que es de los años 20, del siglo XX, dice, no sabemos nada del cimborrio original de la catedral de Santiago y dice, pudo ser como el de Bollier, pudo ser como el de Coimbra, pudo ser como el de Conk, ¿eso qué significa? Que uno es cuadrado, otro es octogonal, otro es... O sea, ni idea. Resumen, no sabemos nada del cimborrio original de la catedral de Santiago. ¿Qué pasó? Pues que en realidad este cimborrio se perdió a principios del siglo XV. En el XIV ya se modificó muchísimo porque en una época de muchísima conflictividad en Santiago la catedral se fortificó, el cimborrio se convirtió como una especie de fortín, se dio de quedar también muy dañado y ya en el siglo XV hicieron el cimborrio actual que como se ha descubierto hace poco, debajo de la cúpula barroca y tal, en realidad era una gran atalaya. Es una construcción mucho más práctica que el cimborrio románico en el sentido de que sirve para subirse arriba, para contemplar el panorama que estaba almenado además, tener una terraza de piedra en lo alto para poder maniobrar y además con una escala de caracol que lo comunica con las cubiertas y lo convierte en algo mucho más práctico, por decir así. Entonces, vamos a ver qué fuentes podemos tener para saber algo de este cimborrio compostelano. Una de ellas está claro que es el Códice Calistino y en el Códice habla de las torres de la catedral cuando todavía no estaban hechas las de los pies, las famosas torres del obradoiro y habla de, bueno, pues que hay una torre aquí, hay dos en los extremos que tal y dice y dos supersíngula vites esa frase tan bonita que Manuel Parada me ayudó a interpretar y dice en realidad eso significa sobre cada una de las vides pero claro resulta que esto vites, vices se utilizaba mucho para definir las escaleras de Caracol porque de ahí viene también la bis de San Gil que es como el tornillo de San Gil que es un tipo muy especial de escalera románica que luego se repitió más tarde también pero se inventó en el románico y luego una mayor sobre el crucero de la basílica o sea, la más grande cuando llega allí a Meripicot y escribe el Códice Calistino la más grande torre de la catedral era la que estaba sobre el crucero no dice nada más pero claro Antonio Ledesma que ha investigado también mucho sobre cimborreos y sobre el románico en general nos dice que no hay fuentes de la época hablando de cimborreos en general o sea que los cimborreos tenían importancia no cabe ninguna duda pero luego no hablaban de ellos no los nombraban en la documentación prácticamente no existe mención alguna sobre estas máquinas tan ambiciosas y tan gigantescas luego volveremos sobre esa frase porque resulta que lo que está hablando de esa frase es de esto dice una torre mayor en el crucero y luego otras dos super singulavites o sea sobre dos escaleras de caracol que son las que estaban en las axilas de la gran catedral de Santiago esas torres a partir de Conán siempre se han dibujado en las reconstrucciones así hipotéticas pero claro a partir de la idea de Conán se han empezado a dibujar cimborreos absolutamente inverosímiles yo no sé qué pensáis vosotros pero a mí me parece que esto es una cosa que no tiene ningún sentido aparte de que esto en que se basa o sea de dónde sale este artefacto y luego en la foto de abajo a la derecha veis el único resto que queda de estas torres laterales que es un trocito de ese polígono con los arranques de las columnas que tenían las esquinas y que fue lo que le sirvió a Conán para interpretar junto con la mención del codice calistino la existencia de estas torres laterales que tienen mucha importancia como enseguida vais a ver ¿qué es un cimborrio? pues un cimborrio además de una estructura y de otras muchas cosas es muchas veces algo que está marcando algo muy importante que hay debajo y eso que hay debajo muchas veces es una tumba y en el modelo cristiano esa tumba por excelencia por antonomasia es la tumba de Cristo ¿no? entonces cuando se representa el santo sepulcro muchas veces lo que se hace es esa cúpula que existe realmente en Jerusalén se modifica y se convierte como una especie de torre que viene a ser como una especie de señal casi como una especie de faro sin luz un faro flotante casi veis un marfil palo cristiano una pintura una miniatura de San Juan de Letrán y luego un relieve de un capitel de santo sepulcro de Torres del Río en Navarra que se basa o sea es el resumen perfecto la tumba de Cristo abajo y encima una torre flotando en el aire que está marcando el lugar de esa tumba claro cuando en Torres del Río vemos esa especie de torrecita subida encima de la cubierta que se ha interpretado mil veces pues como si una linterna que si no sé qué se ha demostrado que no lo es en realidad no es más en mi opinión no es más que la señal de que ahí abajo está la advocación de santo sepulcro vuelve a ser una especie de cimborrio flotante que nos está marcando una tumba en este caso virtual porque es una tumba que no es que esté Cristo allí es que está su advocación debajo de esa torre bueno pues fijaos qué bonito que esto se sigue manteniendo en el tiempo las tres imágenes de arriba son otros tantos panteones reales en los cuales hay torres que ni siquiera dan luz al interior o sea ya ni siquiera es lo que entendemos como cimborrio sino que es simplemente una torre construida encima del crucero de la iglesia o en una capilla como en Sigena marcando dónde están las tumbas de los reyes Poblet Santes Creus son torres que no se ven desde debajo desde abajo hay una bóveda que no permite en absoluto el paso en Balbona también lo hay aunque una de esas torres sí que es hueca o sea que se comunica con la nave en Sigena esa torrecita que veis a la derecha también marca el panteón real bueno pues es que en realidad es un símbolo permanente siempre ha estado ahí es decir yo tengo que enterrar a mis muertos aquí debajo pero tengo que poner algo para señalizar para demarcar para homenajear para exaltar la tumba que hay debajo y fijaos que todavía en el siglo XVII el canónico compostelano Vega y Verdugo que es muy conocido porque hizo unos dibujos de la catedral antes de la reforma barroca que él mismo promovió por cierto bueno pues él dice de ningún tipo de templo son más más propias las torres y los timborrios que de los templos que guardan tumbas porque de esa manera se convierten esas agujas esas torres en la señal de esa tumba que hay debajo viene a decir esto más o menos bueno pues esas mismas torres que vemos en un cenotaje romano como en Tarragona o en una linterna de muertos como hay tantas en Francia que no dejan de ser esa expresión hacia lo alto de lo que está en realidad debajo y eso es lo que vemos en todas partes en todas las épocas veis otra vez el estilo se queda totalmente en segundo plano San Juan de los Reyes arquetipo de iglesia funeraria pues que tiene un gran cimborrio claro que en su día aunque no llegó a cobijarlos pero estaba pensado para exaltar y señalar las tumbas de los Reyes católicos que iban a estar debajo y se podría poner muchísimos ejemplos de hecho la Capilla Real de Granada no lo tiene porque había problemas estructurales porque se quiso hacer un cimborrio bueno pues entonces si veis el dibujo de la derecha vemos una cosa para mi gusto interesantísima que es que abajo veis la planta de la parte central de la Cataracta de Santiago y veis que como explicaba Pedro Navasquez el coro y el presbiterio el altar mayor están desgajados a la manera española que él decía en modo hispánico precisamente para que los fieles se puedan poner a los lados y contemplen la liturgia solemne es decir hay una corriente en este caso de canto del coro y de oración que tiene en medio a la gente que puede participar de algún modo de esa especie de corriente espiritual que hay en horizontal bueno pues eso mismo si lo replicamos en vertical resulta que la gente se puede pasear y puede pasar por las naves en un lugar intermedio entre el hipogeo el lugar donde están los restos del apóstol y el cimborrio que está marcando desde la lejanía el lugar donde está esa tumba apostólica oye qué casualidad que siglos después San Pedro de Roma sea lo mismo porque no deja de ser lo mismo una gran cúpula que está marcando la tumba apostólica que hay de abajo que hay bajo tierra más cuestiones resulta que sale al paso un dato que a mí me pareció crucial decimos que Santiago a partir de 1120 es un archidiócesis es decir que engloba un gran territorio con diócesis menores resulta que nos ponemos a hacer la lista de las catedrales donde hay cimborrios que llamamos del Duero y oye todos pertenecen al archivo de Santiago todos faltan Lisboa Guarda y Coria pero claro es que esas catedrales fueron completamente rehechas o reconstruidas completamente en época bastante reciente pero todas las demás incluida Ávila incluida Ciudad Rodrigo que luego nombraré todas todas pertenecen a la órbita de Santiago a ver si es que vamos a tener que empezar a hablar de cimborrios jacobeos de cimborrios de alguna manera ligados a Santiago de Compostela porque de esta manera esas catedrales estaban mostrando su rango mostrando como quien tiene la insignia de decir yo pertenezco a la archidiócesis compostelana bueno pues otra pista posible la microarquitectura sabéis que lleva mucha gente muchos años Javier Ibáñez al cual además tengo mucho agradecimiento también por ejemplo por también las conversaciones que he tenido con él y demás lleva tiempo investigando Arturo Zaragoza también y claro localizando cosas como esta la capilla barbazana en Pamplona resulta que tiene una maqueta de la misma capilla al lado junto a la entrada es exactamente igual y está colocada en la puerta cobijando una imagen de la Virgen de una adoración de los reyes bueno pues hay un relieve famoso que estaba en Zamora en San Leonardo de Zamora a la entrada de la ciudad por el puente desde los que llegaban desde Sevilla y del sur se encontraban con este relieve y ahí arriba hay una cosa que por supuesto vamos a nombrar después pero ahora lo que quiero es que os fijéis en algo que se vería a la derecha y que es lo que aparece en esa imagen ¿veis? es una maqueta de una torre bueno pues resulta que esa torre es la propia de San Leonardo de Zamora hoy en día está desmochada pero es una torre resumida en sus elementos principales el campanario la cubierta escamada el arco que pasa por debajo es la torre de San Leonardo representada en una maqueta junto al lado de la puerta igual que la capilla Barbazana es decir sin ponernos demasiado exquisitos hay una fidelidad en estas representaciones bastante notable bueno pues en la Cataluña de Santiago resulta que hubo desde bueno desde la época desde época bastante temprana hubo una intención de hacer una especie de auto homenaje continuo por ejemplo cuando el maestro Mateo hace la cripta de la catedral hace la capilla del fondo y hace una composición que está de alguna forma remitiendo a la propia capilla axial que hay en la cabecera que veis en la imagen de arriba pero es que cuando ya hacen el coro ese coro se convierte como una especie de glosa como cuando en las obras yo que sé por ejemplo esto era muy dado a ello César Frank el compositor que hacía una obra tiene varios motivos musicales y tal luego los va recapitulando los vuelve a repetir de repente empieza otra melodía que parece que no casa pero luego vuelve otra vez la melodía anterior bueno pues el coro de Mateo era algo parecido a esto era una especie de construcción dentro de la catedral que estaba todo el rato glosando a la propia catedral de hecho por ejemplo Galván y Moraes lo han dicho y yo estoy completamente de acuerdo esa torre que veis ahí con los caballos de la adoración de los reyes es la torre de la catedral sin la menor duda que hay tres arcos en vez de cuatro bueno no importa no buscaban hacer una maqueta exacta pero sí remitir a ese mundo de formas bueno pues dentro de ese coro están los sitiales cubiertos cada uno de ellos por una arquitectura muy curiosa que es esa de ahí y además fijaos por debajo cómo son los ocitos lo que cubría cada uno de los canónigos también la forma que tiene claro ha habido José Luis Hernando por ejemplo dijo una vez hablando de los simborrios del Duero dice bueno los sitiales del coro de Santiago se parecen bastante a los simborrios del Duero a mí me parecería rarísimo que en Santiago de Compostela se homenajeara a los simborrios del Duero y no al propio simborrio que tenía la catedral románica sería un poco raro vamos a ver qué pasa aquí qué es esa representación que veis a la derecha viendo solamente el exterior porque ya veis que lo otro es que reproduce la cúpula la forma de la cúpula bueno pues es una arquitectura extraña luego se ha prestado mucha atención a los animales al bestiario que hay debajo bueno pues yo pienso que esos animales no son más que un relleno fijaos lo que estoy diciendo ¿por qué os digo esto? pues porque si nos vamos unos poquitos años más tarde muy poquitos años vemos el único tratado que hay de arquitectura medieval que es el de Vilar de Onécourt un tratado un cuaderno como lo queráis llamar un cuaderno de trabajo este Vilar de Onécourt hacia 1230 o por ahí está dibujando edificios que ve con sus propios ojos y dibuja un obsidio lo de Reims claro él no conoce la perspectiva cónica él no puede dibujar como Brunelleschi él quiere representar la forma pero no tiene los códigos de la perspectiva por decir así entonces empieza a dibujar desde arriba cuando dibuja al interior empieza desde arriba y claro él ve que el muro del fondo está aquí y los de los lados suben sigue bajando bajando el dibujo y abajo pues lo continúa igual porque no es capaz de abatir hacia abajo porque eso significaría pues perder una conciencia del punto de vista de la línea del horizonte de cosas completamente temporáneas cuando dibuja al exterior le pasa lo mismo a la inversa dibuja al exterior y empieza a dibujar así abate hacia abajo sigue 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 y sigue abatiendo hacia abajo y parece que está flotando en el aire claro esto no lo digo yo esto ya está estudiado y publicado bueno pues eso mismo creo yo que es lo que pasa en el coro de Mateo se está representando una arquitectura para entendernos convexa una forma convexa de forma con el lenguaje de la época un lenguaje que no es el de ahora que no es el que entendemos actualmente si lo vemos así resulta que esto se convierte en una especie de tesoro porque con los elementos que tenemos ahí más la arquitectura de la catedral más los cimborrios por supuesto que siguen en pie podemos empezar a discernir como en una especie de trabajo casi filológico podemos empezar a discernir cómo pudo ser ese cimborrio que estamos pensando que existía sobre el cruce de la catedral de Santiago entonces bueno pues esto es un dibujo que yo he hecho a partir de todos los elementos que se ven en las sitiales de la catedral simbólicamente tiene mucho sentido que cada uno de los canónicos se viera cubierto por una especie de representación del propio cimborrio que estaba significando a la tumba apostólica que no deja de ser la única que existía en el orbe junto con la de San Pedro de Roma precisamente hablando de Roma me gustaría también simplemente así un apunte tirar menos hacia Francia que siempre se habla de Francia cuando se habla de estos cimborrios y echar un anzuelo en Italia porque este hombre estuvo un par de veces en Roma oye quizá vio allí algo no sabemos el qué pero tiene sentido porque dices bueno es que en Catania uno de estos sepulcros romanos que vemos allí el de la Conoquia de Curti es eso que veis ahí arriba que lo he dibujado pues para compararlo con la forma del cimborrio de la Torre del Gallo de Salamanca hay muchas soluciones que ya están ahí pero es que fijaos el campanario de Gaeta Gaeta está justamente en la frontera entre los estados pontificios y Nápoles es decir muy cerca de Roma y bueno aunque es ya del siglo XIII este cuerpo de campanas pero pudo también basarse en algo que estaba en Roma incluso en Roma capital no lo sé sepulcros romanos desde luego hay de todas las formas posibles solamente recordemos el del panadero este Virgilius Eurisaces que es un horno de pan junto a la Puerta Mayore o la pirámide de Cayo Questio que es una pirámide como en Egipcia o sea un romano con dinero podía hacer un sepulcro como le diera realmente la santa gana entonces bueno pues pudo haber algo que inspirase a Gelmírez cuando en sus viajes a Roma pudo tener el propio sepulcro de Santiago que él mandó derribar esta cubierta de escamas como hay algunos sepulcros romanos y que eso hiciera que se convirtiera como en el leitmotiv de todos los demás pues no lo sabemos pero puede ser o sea son preguntas que hay que lanzar y volvemos a esta frase de antes una torre mayor y dos torres en las asilas del templo bueno pues esto yo creo que tenía muchísima importancia y os voy a leer una cosa muy breve que escribe o manda escribir Gelmírez en su historia compuestelana cuando hace la crónica de sí mismo habla de las torres de oeste no de la catedral pero sí de un castillo que él manda redificar y dice construyó en medio del castillo en medio del castillo una torre más elevada y más firme que las otras en cuya construcción realizó grandes gastos pues la hizo más elevada que las demás como cabeza y señora de todo el castillo pues como el águila aventaja a las otras aves y las domina así aquella torre aventaja a las otras torres de aquel castillo y las domina o sea esto nos está hablando de un castillo pero nos está hablando también de la mentalidad de la época es decir la jerarquía de volúmenes de espacios de alturas todo eso lo tenían clarísimo no era ninguna no es ninguna imaginación nuestra cuando además Serafín Moralejo nos habla de que la transfiguración era el gran mito ligado a Santiago es el episodio de la vida de Santiago que más se nombra en el Códice Calistino al cual estaba dedicada la portada de los pies que era una cosa rarísima al cual estaban dedicadas también capillas de la cabecera Serafín Moralejo lo dice dice cualquier relación con la transfiguración estaba bien vista en Santiago porque era como la gran ocasión que había vivido Santiago en su vida la transfiguración de Jesucristo bueno pues esa gran torre central con otras dos laterales podría ser una imagen que remitiera a esa transfiguración ¿cómo eran esas torres laterales? pues yo permitidme que tire otra vez del gran libro del coro y donde yo encuentro un montón de torrecitas representadas repetidas igual que están los doseles del coro y que coinciden con los restos que tenemos de esa torre lateral que identificó con Ant porque tienen los arquitos o sea tienen la forma poligonal tienen las columnas en las esquinas o sea relación sin duda hay entonces bueno pues basándonos en esas imágenes del coro podemos pensar que a lo mejor lo que tenía que tener el Santiago era algo así y que era algo que además desde la lejanía se veía y llamaba la atención de los peregrinos que llegaban desde el noreste desde lo alto veían la catedral y verían la silueta que sería esa silueta con tres grandes torres que no eran todavía la de los pies que de alguna forma venían a ser el símbolo de la catedral y también del territorio dominado por ella entonces volvemos al relieve de Zamora oye ¿esos son una repetición de cimborrios en serie como nos han dicho siempre? yo creo que no yo creo que lo que está representando este relieve de Zamora es la silueta que caracterizaba a la propia catedral de Santiago y a las catedrales que la seguían nos vamos de Santiago para hacer una excursión buscando relaciones en Zamora tenemos este este cimborrio fijaos las escaleras de caracol que hay en los lados que están interrumpidas de hecho las últimas hiladas son modernas porque son cosas que se quedaron sin terminar oye pues aunque yo soy muy malo haciendo fotomontajes pero más o menos se entiende que yo pienso que el proyecto era algo así precisamente por esa lección que daba la catedral de Santiago con esa imagen inconfundible de una catedral dominada por una silueta con tres torres la catedral de Salamanca este dibujo lo hice precisamente para reivindicar en cierto modo cómo pudo ser esa gran catedral vieja de Salamanca la catedral románica donde es muy probable que hubiera también tres torres estimborrio la torre de un lateral que queda todavía y la otra pues es muy posible que todavía esté por lo menos en gran parte enterrada en el subsuelo de la nueva a partir de esta idea José Miguel Merino hizo este alzado suponiendo cómo podía ser el aspecto desde la cabecera de la catedral de Salamanca pero es que encima luego viene Antonio Ledesma y me dice oye acuérdate del mural que hay en la capilla de San Martín que es que es un mural donde de forma muy precaria se representa la catedral de Salamanca se ve el cimborrio con las escamas y a los lados de las torrecitas o sea que es que todo va encajando ¿no? la de Ébora la de Ébora es la única que es gótica pero sin la menor duda a ellos no les importaba el estilo precisamente es más tardía pero sigue de alguna forma homenajeando estos cimborrios y es la única que mantiene este aspecto de triple torre a lo largo del crucero ¿no? Plasencia no me quiero extender demasiado sobre ella porque esta tiene mucha tela solo por ella ¿no? pero Plasencia yo he propuesto una cosa que es que este cimborrio que vemos ahí montado sobre la sala capitular ahora no me puedo extender sobre ello la sala capitular nunca se significa hacia el exterior nunca salvo que sean más cosas ¿no? pero una sala capitular por sí misma siempre es algo bastante por dentro es un espacio magnífico pero al exterior suele ser algo casi casi como quien dice mimetizado dentro del edificio bueno pues ¿por qué se cubre la sala capitular de Plasencia con ese ese monstruo ese cimborrio que es el más agudo de todos ¿no? fijaos que cuando vemos el interior empezamos a ver cosas sospechosas cosas raras por ejemplo que tiene tirantes metálicos era algo inédito nadie lo había dicho dices tirantes metálicos es raro no es imposible porque ya hemos visto que en Notre Dame están apareciendo grapas y tal pero es raro es raro porque Salamanca que su modelo no los tiene ni los tuvo nunca además esos tirantes aparecen también por ejemplo en refuerzos en lugares extraños como esos cubitos esquineros encima vemos que en Plasencia las escamas no coinciden bien es como si se hubieran colocado de forma un poco descuidada y además tenemos otra cuestión que es que esa esquina que veis ahí que casa con una fachada que es de siglo XVI de finales del siglo XVI fechada casa totalmente con la base de ese cimborrio o sea están totalmente hermanados una con el otro a lo largo de esa esquina toda la altura claro eso no puede ser un añadido cuando uno añade algo como veis aquí en Ávila con poner una llavecita una pedrecita pequeña como veis ahí pues ya es suficiente para unir dos fábricas de épocas diferentes si la esquina esa es solidaria es que es nueva y si es nueva ese cimborrio no podía estar ahí en el siglo XVI bueno ya digo que no quiero profundizar pero yo defiendo que el cimborrio de Plasencia en realidad es el antiguo cimborrio de la catedral de Plasencia de la catedral medieval que Rodrigo Gil de Antaño lo desmontó lo guardaron y que unos años después lo volvieron a montar sobre un espacio que casaba perfectamente sus medidas que es la sala capitular ejemplos de traslados de monumentos a porrillo hay muchísimos las portadas de Barcelona y de Ávila se trasladaron en el siglo XV el claustro entero de la catedral de Segovia está trasladado en carros de bueyes desde otro lugar en el monasterio del Paso en Madrid se llevó varios kilómetros de un lado para otro como muy bien sabéis el transcorro de León la fachada de San Pablo de Valladolid se desmontó varias veces y se volvió a montar a lo largo del tiempo es decir casos de traslado y de recolocación de monumentos hay muchísimos con lo cual no es imposible en absoluto y además tenemos un ejemplo precioso porque es el propio cimborreo de Salamanca que a principios del siglo XX se tuvo que desmontar porque fue la única manera que se pensó que podía salvarse la obra estaba llena de deformaciones se pensaba que aquello se podía reventar en cualquier momento y lo que hicieron fue desmontarlo por completo y volverlo a montar bueno pues estuvo muchos años por falta de fondos desmontado cuando se volvió a montar ¿sabéis cuánto tardaron en hacerlo? seis meses poquísimo bueno pues es un cimborreo bastante más grande que el de Plasencia por ejemplo más alto y también más ancho que el de Plasencia y los medios como veis aquí en esos andamios y demás los medios del principio del siglo XX tampoco diferían mucho de los del siglo XVI esto claro forma parte de esto de una investigación en la que jugó un papel crucial Jara que está aquí te saludo te doy las gracias también por el dibujo que hiciste en el cual en el cual se ve como casan perfectamente la anchura de la sala capitular con la nave mayor de la catedral es decir podríamos coger sin cambiar ni un centímetro o sea pero es que es al centímetro coger el cimborreo de un lado y colocarlo en otro sin variar nada porque las salas capitulares y las naves mayores de las catedrales suelen coincidir en anchura como corresponde además a lugares de reunión ambos del cabildo y aquí el dibujo que también hizo Javier Rodríguez Callejo que también está aquí que es la catedral de Plasencia en la Edad Media donde se puede ver perfectamente que la planta se puede ver que el cimborreo lo trasladas al crucero y encaja perfectamente o sea que la catedral de Plasencia también pudo tener ese cimborreo en el crucero que le correspondería como parte de esa archidiócesis compostelana aquí hice un dibujito pues para más o menos probar cómo podía ser ese conjunto Ciudad Rodrigo este es un tema interesantísimo Ciudad Rodrigo no tiene cimborreo ni lo tuvo nunca pero tiene maquetas de cimborreos en la portada y aquí otra vez Javier me ayudó y Miguel Alonso también haciendo a partir de esta ortofoto una hipótesis de cómo pudo ser esa portada original más pequeña que luego se remonta desde ya en el siglo XIII precisamente porque muy poco tiempo antes Ciudad Rodrigo había conseguido una cosa muy importante que era por fin remachar su independencia respecto a Salamanca Salamanca es una diócesis que estaba deseando quedarse con Ciudad Rodrigo se la querían merendar se querían quedar con ello y entonces Ciudad Rodrigo se resistía bueno pues Ciudad Rodrigo a finales del siglo XII logra por fin dejar clara su independencia y qué es lo que hace coloca como se ha dicho siempre maquetas de cimborreos de Salamanca me parece un poco que no tiene sentido colocar ahí el símbolo de una diócesis que es precisamente tu enemiga no tu rival yo creo que más bien lo que está haciendo es significarse en cuanto como diócesis independiente y protegida por el paraguas común que supone Santiago de Compostela significado a través de su cimborreo bueno pues aquí aparece Plasencia otra vez y aquí esto qué es esto misterioso que aparece aquí a la derecha a mí me gustaría que alguien lo pudiera identificar bueno seguro que aquí hay gente que lo puede identificar de sobra pero es sorprendente esto que tenéis a la derecha es Ávila es el remate que tiene la torre de la catedral de Ávila yo le pregunté a Raimundo Moreno le dije oye ese remate qué hace ahí porque además es un remate que no tiene ningún sentido que desde la calle no se ve que cuando lo ves en comparación con la torre es una birria es como una especie de borrito de estos de broma que te pones en navidades con una goma porque es que ni se te cae si no no tiene proporción Raimundo me dijo que él pensaba que procedía de otro lugar que eso no debía ser de ese lugar bueno pues hay que decir que Ávila tuvo una catedral románica anterior a la actual que luego se demolió enseguida que empezó a construirse en 1120 justo cuando Santiago consigue el rango nuevo de metropolitano bueno pues en esa catedral de Ávila encontramos rastros también encontramos esculturas que se han descubierto hace poco de la antigua portada de la catedral románica que luego se reaprovecharon seguramente la propia planta de la catedral está hablándonos de cómo pudo ser esa catedral románica desaparecida de la catedral actual pero es que fijaos más cosas fijaos cómo son los pináculos los más antiguos son como maquetas otra vez de cimborrios son algo que se parece mucho y encima tenemos muy cerca la iglesia de la lugareja de Arevalo donde siempre se ha dicho que hay un eco de los cimborrios del Duero pero claro sin la plasticidad exterior o sea interiormente sí se parecen un montón aunque falten los arcos estos de resalto pero es algo que pertenece a eso pero sin que se sepa muy bien por qué bueno pues a lo mejor todos estos datos nos están hablando de un cimborrio que existió en Ávila y al cual del cual nos quedan aparte de posibles copias y ecos nos queda esa cubierta cónica que ahora cubre incongruentemente la torre porque además cuando uno rehace el proceso de construcción en la Secretaría de Ávila ve que es posible que en el momento de edificar la torre estuviese todavía cimborrio románico en pie y ya para ir acabando solamente deciros bueno pues todas estas cosas que os he estado diciendo ¿cómo las comprobamos? ¿cómo podemos seguir profundizando? porque oye pues podemos estar más o menos de acuerdo decir pues sí pues no pero podemos sacar más datos podemos bueno yo creo que siempre los documentos está bien releerlos cuando se busca algo porque muchas veces aparecen cosas que se nos habían pasado a lo mejor por alto pero aparte de eso hay más oportunidades por ejemplo Ávila está sin explorar no solamente esa cubierta sino el propio subsuelo de la catedral Salamanca le pasa igual Salamanca es un yacimiento arqueológico intacto la catedral nueva el suelo de la catedral nueva me parece que está como a 5 metros más alto que la vieja si nos pusiéramos a excavar ahí encontraríamos todo el brazo del crucero norte norte de la catedral vieja estará allí enterrado sería muy fácil saber que hay allí la propia catedral de Santiago tiene algo excepcional que es que es una catedral que es un yacimiento de sí misma continuamente están apareciendo cosas o sea esto del coro no es ni mucho menos una cosa única hace muy poco han aparecido esculturas enterradas en la torre etcétera continuamente están apareciendo cosas bueno pues resulta que hay una una torre en la catedral de Santiago comenzar a edificar en el 14 pero luego sobre todo en el 15 que es la torre actual del reloj que ahora aquí no se reconoce porque esto es uno de esos dibujos de Vega y Verdugo porque luego pues sobre todo identificamos el cuerpo barroco que tiene encima bueno pues el cuerpo barroco al edificarlo sobre la torre gótica lo que se hizo fue macizar la torre gótica para poder sostener el cuerpo barroco ese cuerpo macizo me dijo el arquitecto conservador de la catedral me lo calculó me dijo que tenía casi 3.000 metros cúbicos de piedras ahí dentro está documentado que parte de esas piedras son proceden de un castillo que se demolió y que se empleó la piedra de ese castillo para rellenar la torre puede haber piezas del cimborrio románico desaparecido ahí puesto que coinciden más o menos las fechas de desaparición del cimborrio y de macización de comienzo de macizar la torre pues hombre cuando uno ve el relleno que hay dentro de esa torre pues ve por ejemplo y os lo he señalado ahí con la flecha que aparece algo que tiene toda la pinta de ser el tambor de una columna por ejemplo es decir elementos reaprovechados tirados ahí como relleno seguro que hay ¿se podrán explorar? seguro que sí en todo caso aparte de todas estas cuestiones que están entre la documentación la arqueología y demás pues yo creo que podría ser una vía interesante de exploración el ver hasta qué punto como os decía al principio los cimborrios del duero no son un grupo de hijos del padre Zamorano sino que pueden ser un grupo de hermanos que han estado a busca de padre y que bueno pues que a lo mejor entre todos podemos confirmar si ese padre era el cimborrio de Santiago y con esto ya acabo y muchísimas gracias he cumplido con la hora muchísimas gracias a Miguel Sobrino por esta magnífica conferencia ilustrativa conferencia magníficos dibujos por cierto y abrimos en este mismo momento el turno de preguntas solamente una cuestión si no les importa esperen a que les llegue el micrófono para que nos podamos escuchar todos no hay preguntas lo has dejado todo muy claro muy buena muy buena pregunta muy buena pregunta pues el abuelo de Santiago si lo he oído me dices quien es el padre o sea el abuelo de los cimborrios del duero no a ver claro me imagino que no surgió una especie de seta en Galicia tendría unos antecedentes pues bueno ya sabemos todos la procedencia bizantina la procedencia bizantina traducida por la francesa Aquitania etcétera etcétera los peregrinos que venían de la parte sur de Europa pero en definitiva me parecería interesante saber esa procedencia ese abuelo ese abuelo desconocido yo creo que tuvo una amplia familia o sea no creo que hubiera un abuelo concreto del cual saliera el cimborrio de Santiago yo creo que la creación de Santiago era un foco suficientemente potente de creación como para inventar cosas de hecho el proyecto de la gloria es una obra única como quien dice o sea es algo que por supuesto que tiene raíces francesas y demás pero que no deja de ser algo una obra cumbre que bebe de varias fuentes y que se convierte en algo prácticamente único el cimborrio de Santiago yo creo que tuvo ya digo varios motivos de inspiración no he negado ninguno o sea yo estoy seguro de que los las tumbas romanas están ahí como se ha propuesto ya hace muchos años ¿no? es posible que la tumba romana que había en Compostela tenga algo que ver por lo menos en esa cubierta escamada que tienen otros sepulcros romanos pues yo eso lo veo bastante probable que se convirtiera como que además también sirviera eso a Gelmírez como excusa para decir bueno yo estoy tirando esto pero lo que estoy haciendo es mejor y además expresa mejor la magnificencia del sepulcro del apóstol que esta otra cosa que estaba aquí metida y que oscurecía la catedral y que estorbaba aquí en medio ¿no? o sea esa inspiración por supuesto está la conexión con Francia ¿cómo no? o sea ¿cómo no? desde luego además en ambas direcciones eso no cabe ninguna duda o sea está ahí Monternez y están otros simborrios que y como tú dices en Aquitania hay torres en Poitiers y tal que tienen relación con Santiago ¿no? o sea con esto que estamos atribuyendo a Santiago pero también está el mundo musulmán el mundo andalusí o sea que es que esto de la forma gallonada de la bóveda de Zamora que yo no sé es imposible saber si existía en Santiago salvo que aparezca un gallón cuidado que puede aparecer en una excavación arqueológica eso por ejemplo pudo existir en Sevilla o sea estaba muy embrionario en Córdoba pero Sevilla tuvo una gran mezquita o mella que estuvo en fiesta en el siglo XVII y Sevilla con toda la zona occidental cristiana también española estaba absolutamente conectado culturalmente ¿no? Sevilla y Andalucía o sea sabemos que Zamora por ejemplo la fachada del obispo tiene inspiración en la puerta de San Esteban de Córdoba ¿no? de San Sebastián bueno pues ¿por qué no también está ahí al Andalus? Bizancio claro ¿cómo no? pero fíjate que Bizancio yo lo pondría más entre comillas por una razón que es que Bizancio en realidad lo que hace es inventar la cúpula sobre trompas o sea los romanos no saben hacerlo si un romano quiere hacer una cúpula y las hacían muy bien evidentemente como todos sabemos tenían que empezar con el círculo desde abajo o sea empezaban con una planta circular seguían con un tambor como en el Panteón o en tantas termas en el Ange yo que sé y acababan con una cúpula magnífica pero no sabían hacer la transición de un cuadrado a una cúpula lo intentaron en las termas de Caracal pero no sabían hacerlo quien inventa eso es Bizancio entonces ¿cómo no decir que tiene raíces bizantinas? por supuesto que sí pero San Pedro de Roma también porque es una cúpula circular sobre un tambor o sea sobre una planta cuadrada con una transición mediante pechinas o sea Bizancio está ahí como es como decir que que están los templos romanos porque es que esas son lecciones que nunca que nunca dejan de estar ahí ¿no? pero que no creo que sea tan directa sino que es una invención que a través de varias traducciones llega al occidente hispano ¿no? entonces bueno todo eso yo creo que vamos la pregunta es absolutamente pertinente ¿no? pero yo creo que eso es algo o sea que a ver si lo digo bien lo que hasta ahora por lo menos yo hemos ido atribuyendo a la paternidad sobre los simbólicos del Duero a lo mejor hay que atribuirlo a una generación anterior o sea que a lo mejor Santiago fue ese lugar donde se aquilataron un montón de influencias y de saberes de conocimientos de maestrías venidas de todos los lugares del sur de Francia de Italia como he dicho de la propia Roma y eso luego se convierte en una gran obra que se convierte en ejemplarizante también que crea escuela y que luego desaparece muy tempranamente antes de que nadie la pueda dibujar o levantar planos y que bueno pues que hoy quizá podamos reconocer a través de sus de sus epígonos a ti ¿más preguntas? no sé cómo funciona ¿se oye? Sí, se oye sí yo una pregunta que en la función de estas escamas que tienen y que aparecen en muy pocos sitios realmente que se ven aquí en esta zona del Duero supongo en Santiago ¿esas escamas qué función tienen? ¿solamente estética o tienen una función también práctica? A ver muchas veces la piedra o sea aquí hay mucho también mucha tela que cortar la piedra muchas veces lo que hace es traducir a un material permanente como es la piedra cosas que vienen de otros materiales por ejemplo bueno en el caso de la madera pues todos conocemos que lo dice el propio Vitruvio que los triglifos y todo esto es una evocación de las cabezas de las vigas que salían que sobresalían sobre los dinteles en los templos primitivos que eran de madera la torre de Elksbarton en Inglaterra es una torre prerrománica que está imitando el entramado de madera pero lo hace con piedra son cosas que ocurren mucho entonces las escamas en principio pueden ser una recreación de cubiertas que pudieran ser de muchos materiales diferentes incluso de madera también podrían ser porque hay cubiertas de madera de lajas de madera podrían ser también bueno por cierto las escamas francesas van al revés suelen ir como escamadas hacia arriba lo cual es un contrasentido desde el punto de vista de la evacuación de las aguas y demás estas son más lógicas claro si vemos que ya los romanos las empleaban estas cubiertas de escamas a lo mejor lo que tengo que hacer es invitarte a que leas el artículo de Juan Carlos Ruiz Sousa sobre la tienda del encuentro porque él hace una relación entre estas cubiertas escamadas y las lorigas las armaduras de cuero que protegían muchas veces ya desde época romana los cuerpos de los guerreros y que también remiten a su vez a la tienda de Salomón la tienda del encuentro que podría ser desde el punto de vista simbólico yo ahí no me puedo meter porque yo de estas cosas no sé o sea que Juan Carlos podría contar muchísimas cosas yo no solamente te invito a que leas ese artículo que está en la web está en PDF de la tienda del encuentro Juan Carlos Ruiz Sousa y ahí verás muchísimas relaciones en cuanto a la forma de esta escamada que vemos en las cubiertas para mí lo más sugerente es pensar que ya digo que eso a lo mejor algún día se encuentra en una excavación restos que el propio sepulcro del apóstol pudo tener esa cubierta con lo cual ya daría a Gelmire pie para crear esa obra sería otra de esas pautas que siguió de esas múltiples influencias que dieron lugar a una obra tan única y tan original como esta yo lo digo de forma un poco ruda diciendo que los ingredientes son conocidos pero que el guiso es nuevo como quien dice es una combinación nueva de ingredientes conocidos el artículo tuyo también hablas de que por ejemplo en Toro no se completó o no Toro es una iglesia más práctico la teja más práctico y más sí quedó incompleto no sabemos cómo se cubriría pero Toro ni siquiera era colegiata como ahora o sea colegiata es un rango que tiene de unos siglos a esta parte era la iglesia mayor de Toro entonces Toro sería más un ejemplo y por eso no la he nombrado aquí un ejemplo de copia respecto a una como ocurre con Zamora respecto a Santiago en mi opinión ocurriría con Toro respecto a Zamora en el sentido de que por ejemplo si os acordáis de la portada de Sasamón en Burgos que es una copia literal de la portada de Sarmental de la portada de la catedral de Burgos pues eso ocurre mucho también una iglesia menor de la diócesis copia algo de la tienen dinero y dicen quiere una portada como la de Sarmental pues aquí quiere un cimborreo como el de como el de Salamanca como el de Zamora pero sin tener sin pertenecer a la órbita aparte de ser territorial simplemente porque no es una cabeza de diócesis y aún así nunca tuvo esquemas que sepamos quizá incluso se lo impidieron ahí ya fondo ahí hola una cosa que a mí siempre me ha surgido con estos cimborrios parecen hasta cierto punto un poco las coronas medievales la de Carlomagno similares entonces no pudieran tenerse sentido de decir oye mira estamos buscando al igual que en esa época pues Alfonso X el ser emperador del Sacro Imperio tal el decir mira somos la cabeza aunque esté Roma pero nosotros tenemos ahora mismo esta representación entonces esa representación la vamos a tener en estos cimborrios para que se vea incluso desde lejos que venimos con esa tradición que la mantenemos y que somos la representación máxima sin quitar la autoridad de Roma pero vamos a tener aquí nosotros esta representación esta pues mira me parece fabuloso eso que dices completamente de acuerdo porque además la corona que es uno de los grandes símbolos y más en la Edad Media es algo que se repite muchísimo y que además fíjate que en el caso de Santiago estamos hablando de una catedral en la que la corona tiene una intervención crucial o sea toda la terminación de la catedral está costeada por un rey y promovida por un rey y llena de símbolos reales y en mi opinión precisamente una de las razones para que se haga el cuerpo occidental de la catedral según lo hace el maestro Mateo es para disponer sobre el prótico de la gloria disponer de una tribuna desde la cual contemplar la catedral desde un lugar privilegiado como ocurren tantas otras catedrales para colmo el prótico de la gloria tiene un símbolo que casa totalmente además me viene muy bien que digas esto porque así me acuerdo de ello que si no me lo dejaba en el tintero casa totalmente con la idea de esta de repartir cimborrios como para significar que somos un grupo que luego pasaría a siglos más tarde con Zaragoza cuidado o sea que Zaragoza crea un cimborrio muy especial que luego se replica en Tarazona se replica en Teruel o sea que Zaragoza es la archidiócesis claro bueno pues fíjate lo que pasa en el prótico de la gloria y tenemos aquí a las personas que restauran el prótico de la gloria por cierto que lo sepáis que público más eminente bueno pues en el pórtico en el tímpano está el Cristo en majestad en el centro es un coloso está coronado lo está pagando un rey la corona como un símbolo elevado a lo más alto pero es que fíjate los justos los que van a entrar en el paraíso que están a un lado del tímpano ¿sabes lo que están haciendo? pues como cuando te dan un premio y que tienes que esto que van pasando a recoger su medalla y se la cuelgan en el cuello bueno pues hay un ángel repartiendo coronas entre los justos o sea los que han alcanzado el paraíso lo que reciben es una corona y se la van poniendo como las futbolistas que no se le dan la medalla a las pobres que se las tienen que poner ellas pues esto igual bueno se las van dando y ellos se lo colocan entonces fíjate qué propaganda qué símbolo tan clarísimo de cómo la corona costea una obra se provee de un espacio privilegiado para sí misma por supuesto pero luego aparte su gran símbolo que es la corona mismamente pues está no solamente en la cabeza del propio Cristo en majestad sino también repartida entre los justos o sea que eso que dices es absolutamente verosímil y coherente pero es que además fíjate que que esto en el caso de Poblet y Santes Creus que os he dicho antes y Balbona son panteones reales y San Juan de los Reyes son panteones reales y el cimborrio la forma de la corona o sea es que es evidente que hay una relación clarísima muchas gracias ¿más preguntas? pues si no hay ah sí aquí por incidir un poco en el tema de la orfebrería no sé si si ha contemplado la posible relación con las maquetas los frontales de silos y demás claro con las maquetas de edificios ah sí las maquetas de edificios además que remiten a quizá a modelos orientales en este caso como un lenguaje como un lenguaje inverso de lo que ocurre luego en el renacimiento que la orfebrería está imitando modelos arquitectónicos aquí en la edad media es un modelo de éxito un modelo de prestigio el edificio circular con torre con torre o con cúpula escamada que remite eso a un lugar sagrado a un contenedor sagrado justamente me parece interesante y en toda Europa hay modelos de ese tipo y sabemos que había más que han desaparecido quizá sí que remita a un Santiago como lugar que busca un prestigio dentro de Europa como remate de una de las vías sagras y luego por otro lado un referente que me parece interesante para tener en cuenta lanzo la pregunta y a ver qué le parece que es el papel de las órdenes militares y el caso de Tomar que es donde sabemos que la la cubierta actual está modificada y ahí sí que hay clarísimamente un modelo al a Jerusalén y al Santos Sí está claro que la la planta centralizada remite pues eso desde época romana y Santa Costanza y todo esto es evidente o un modelo que muy pocas veces se nombra en este contexto y a mí me parece importantísimo que es el de Ocleciano en Espalato en Split que también es un mausoleo de planta centralizada y entonces bueno o yo que sé pues eso lo que has dicho San Pedro de Montorio la la tumba del lugar de martirio de Pedro no la tumba pero si el lugar de martirio de Pedro se significa otra vez con una construcción vertical de planta circular que es el templete de Bramante o sea que eso está clarísimo que hay una simbología que yo creo que o sea en una planta de cruz como es la Catedral de Santiago por necesidades funcionales litúrgicas de todo tipo no podía ser un gran templo circular la Catedral de Santiago tenía que ser con la forma que tiene ahora con naves que permitieran el tránsito entrar por una puerta hacer y por otra tal rodear el altar con la girola etcétera pero claro es verdad que la planta circular o poligonal de ese cimborriendo alto yo creo que para gente de la Edad Media podría remitir inmediatamente a la simbología funeraria o sea es que es algo y además con esa idea de relicario que has dicho muy acertadamente yo creo que todo eso son más datos que van armando el argumento y que en mi opinión lo corroboran o por lo menos lo apoyan en cuanto a la orfebrería yo no me he querido meter mucho en ella porque es un mundo que desconozco entonces yo en arquitectura me muevo con cierta solvencia o soltura o yo que sé o por lo menos libertad pero en el mundo orfebreriano entonces lo que sí que veo es que es verdad que muchas representaciones de edificios extraordinarios muchos con cubiertas de escamas curiosamente les debía de gustar mucho esa solución por lo llamativa que es por ejemplo eso en los frontales de silos o en otros lugares yo creo que ahí lo que hay es un fenómeno que es muy interesante también que es hasta qué punto en la edad media la arquitectura era un símbolo de excelencia y de orden no sé si me explico o sea a ver hay un ejemplo que es precioso y que os invito a que busquéis todos que es en el tímpano de Conk de la iglesia de San Juan de Conk en ese tímpano la parte de los justos está simbolizada presidida por un edificio precioso perfectamente ordenado estable y sin embargo la parte de los injustos es un edificio que se está cayendo es una ruina entonces la digamos que cuando pensamos en la iglesia medieval pensamos en la iglesia a lo mejor pensamos en el templo y decimos es el contenedor como se dice ahora que es la palabra tan fea el contenedor de la liturgia de no sé qué no, no era mucho más porque la capacidad para poner en pie un edificio complejo un edificio alto un edificio original ya investía de un prestigio por sí mismo o sea había un trasfondo ideológico que iba mucho más allá de las puras formas de los estilos de la escultura de los símbolos de las esculturas había un símbolo en sí mismo que era la arquitectura puesta en pie y ordenada y puesta ordenadamente hacia la altura como decía José Hierro o sea fíjate que eso no se suele decir pero la edad media con la mala fama que tiene injustamente estamos aburridos de la edad media oscura la ignorancia vamos a ver por favor por favor o sea poner en de acuerdo a tantísima gente muchos que hablarían idiomas diferentes ponerles de acuerdo para hacer una obra como puede ser una catedral románica o gótica eso es un logro bestial y que lo que está es indicándonos un orden social también nos está es la mejor prueba de que había una organización social muchísimo más sofisticada y avanzada de lo que nos solemos creer entonces ya digo la sola idea de poner en pie Cliní 3 de poner en pie Santiago de Compostela cualquier catedral gótica es algo que ya de por sí tenía desprendía una imagen prestigiosa una imagen positiva que luego además la forma circular o tendente al círculo del cimborrio en este caso o de tal remitiera a símbolos más allá por supuesto pero el que la orfebrería por ejemplo se llene de representaciones de arquitectura que sea a lo que íbamos yo creo que tiene que ver con esa imagen de prestigio con la que dotaba cualquier objeto la propia arquitectura en sí misma y de ahí que simplemente una pila bautismal pues muchas veces la ornamentación sean arquillos sobre columnitas fingidos pero no deja de ser una imagen de arquitectura de arquitectura puesta en pie y ordenada no que se cae como la de la de los condenados bueno gracias ¿más preguntas? pues si no hay más preguntas en primer lugar agradecer a Miguel Sobrino por su ponencia y su magnífica ilustración a Rocío Martín Bonet por su colaboración continua a todos ustedes por su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias aplausos 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 a Rocío Martín a Rocío Martín y a Rocío Martín